Amigos, socias, socios, queridos, ¿cuál es el equilibrio sano entre ser una persona que busca la excelencia, busca lo mejor de sí mismo, de su familia, de su equipo, de todo lo que toca en la vida? La excelencia suena muy bien, pero ¿cuándo se empieza a transformar en un perfeccionismo obsesivo que lejos de sacar lo mejor de ti, de mí, de todos, se convierte en una energía o en una actitud que destruye y nos limita y nos enferma y nos dan las itis, ¿verdad? Como decía Ana Paula Queijero, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta integrativa, que está con nosotros y nos empieza a dar colitis, gastritis, esofagitis, perfeccionitis, todo eso. Todas las itis. Yo ya pasé por todas. Por eso estamos hoy aquí. Conozco íntimamente ese problema. Cualquiera de las itis. Cualquiera de las itis. Y también se integra a la conversación, se suma a la conversación de Alejandro Newman, psicólogo y psicoterapeuta humanista, egresado por la Universidad Gestalt. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy interesado en el tema. ¿Verdad? Están saliendo todos los trapitos al sol. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Dice aquí Manuel Mendoza de Guadalajara, Jalisco. Nuestro socio, le mandamos abrazos. ¿Cómo afecta el perfeccionismo a nuestras relaciones personales y profesionales? Pues ya hablábamos que te destruye. Te destruye. Te destruye, básicamente. Y la pregunta con la que quiero abrir la conversación con Alejandro es, esto del perfeccionismo, hablando del extremo, ¿no? Del perfeccionismo que enferma y que destruye. ¿Se aprende? ¿Se hereda? ¿Tiene que ver con mi infancia? Pues siempre casi todo tiene que ver con mi infancia, ¿no? Bueno, y si le preguntas a un psicoterapeuta o a dos, obviamente te vamos a decir, claro que tiene que ver con la infancia. Y también se ha demostrado que en los genes hay situaciones que se heredan. Porque si la tatarabuela era perfeccionista, su actitud hizo un cambio en su cerebro, entonces algo va a pasar con sus genes y eso se va a heredar. Sin embargo, casi todo lo que sucede según el psicoanálisis Freud es por traumas en la infancia, heridas en la infancia. Entonces, digamos que sí. Por ejemplo, a ver, dame ejemplos de heridas de la infancia que vuelven a alguien hiperperfeccionista. Pues bueno, de repente se puso de moda este tema de las heridas de la infancia. Dos que tienen mucho que ver con casi todos los traumas. Herida del rechazo y herida del abandono. Herida del rechazo y una fantasía de me van a rechazar, no me van a hacer caso, van a decir, este es el apestado. Y en cuanto a familia, no voy a querer a mi hijo o no me van a querer, mis papás me van a retirar el cariño. No soy suficiente. Claro, de ahí viene después el no soy suficiente o qué tengo que hacer para ser suficiente y que mis papás siempre me quieran. Entonces, de repente se combina el, si es un papá muy exigente, voy a hacer todo lo que me dice mi papá para seguir aquí, que mi papá me quiera. Claro. Y me dé juguetes y me lleve de vacaciones, si es que hay, o me dé un elote. O me acepte nada más, que me acepte. Sí, pero el niño lo que necesita es que se lo demuestren con cosas. Ajá. Porque no entiende el, ah, mi papá me acepta. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Pues sí, si todos mis compañeros dan juguetes, pues a mí también mis papás me aceptan. Claro. Ya entra también la comparación. Y el premio, que me digan, eres buen hijo. Uh, sí. Haces un dibujo y, mira, mamá, ¿te gusta? Ay, está bien bonito, lo pongo en el refri. En vez de preguntarte, ah, hijo, ¿cómo te sientes de haber hecho este dibujo? ¿Te gusta a ti? Pero no fuimos educados así. Bueno, por lo menos no en mi casa, ni en la mayoría de mis pacientes. Entonces, ¿tratar de ser suficiente? ¿Tratar de ser igual de bueno que mis hermanas, hermanos? ¿Tratar de pertenecer de alguna forma? Buena suerte con eso. Hay mucha rivalidad entre hermanos. Ajá. Entonces, de repente hay un, yo soy mejor hijo que él, yo soy mejor hermano, yo sí me voy a sacar diez. También está el rebelde, que dice, pues yo no, a mí no me interesa. Entonces, ¿qué hacen los demás? Pueden llegar a ser los hijos perfectos para que a mí sí me hereden, casi, casi. Ah. De ahí viene el perfeccionismo. Bueno, yo obviamente he ido mucho a terapia. Qué bueno. Tú muy bien. Y yo tengo bien claro que mi tendencia al perfeccionismo viene de que mi mamá se casó dos veces, el primer matrimonio era como el amor de su vida, y mis dos hermanos eran los hijos del amor de su vida, que la traicionó y la dejó por otra mujer, bueno, ya sabes. Y yo fui el hijo del papá alcohólico violento, a quien a mi madre le aconsejaron que me abortara, y yo escuché esas historias en la familia, decía, ¿cómo vas a tener este niño que es hijo de este hombre perverso y alcohólico? Entonces yo desde niño, ahora ya lo tengo consciente como adulto, traté de demostrar que yo no era, que yo valía la pena. Claro. Que valía la pena que me hubieran dejado nacer, que yo no soy el hijo del alcohólico perverso que va a salir un terrible hijo. Entonces me la pasé toda mi infancia tratando de demostrar, yo no soy mi papá. Y de ahí viene gran parte de este perfeccionismo, a mí me tienen que salir las cosas muy bien, porque yo tengo que demostrarles. Eso que te digo, lo pongo como un ejemplo ahí, yo ya fui a terapia, no me tienes que dar terapia, pero es común. O sea, esto que te estoy diciendo es bastante común, o sea, no es nada más el caso de Marco. Uniendo lo que dije hace un momento, pues hay una necesidad tuya, bueno, o de una persona con una historia parecida a la tuya. No, no, úsame, úsame. Es que no eres mi paciente, por eso no, no puedo saber, pero pareciera que hay una necesidad de pertenecer a la familia. Entonces, si mi papá fue el rechazado, yo voy a ser completamente diferente para ser aceptado y que demuestre que, bueno, más bien, miren todo lo que yo sé hacer. Canto, bailo, plancho, hablo cinco idiomas y me paro de manos y le doy de comer a las mascotas y hago pasteles. Entonces, para que digan, ah, mira, él no es el hijo del amor de mi vida, pero lo aceptamos. No sé, es útil. Entonces, es una situación, como se decía, adaptativa de, ah, bueno, porque si yo muestro todos mis dones, voy a ser aceptado y querido, no me van a abandonar y entonces todas mis necesidades las van a cubrir. Es donde entra el apego. Yo hago todo por mis cuidadores o mis papás, en el caso de los niños, para que ellos me cuiden. Ahora, cuando vas a terapia y te das cuenta, lo inconsciente se vuelve consciente y te das cuenta de esto, entonces puedes sanarlo y puedes equilibrarlo a la excelencia y no al hiperperfeccionismo obsesivo. Y entender que tu valía es per se, no importa, no necesitas demostrarle a nadie, vuelvo a lo mismo, hacia adentro. Si merezco amor. Porque sí. Aunque no sea exitoso, aunque no gane dinero, merezco amor porque soy. Porque existo. Porque existo. Nada más. Exacto. No tengo que ganarme el amor. Eso sí, ojalá se entienda perfecto para que no necesiten años de terapia porque normalmente se entiende a nivel racional, pero hay que interiorizarlo, hay que sentirlo. Claro. Y hay que llorar el, yo me sentía rechazado, bueno. Sí. No es una historia como la tuya. Sí, no hay un atajo, no es, ah, ya lo escuché en un programa de radio, ya con eso. No, 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 no. Tengo que ir a terapia y llorarlo y sacarlo, o sea, tengo que abrir la herida y sacar el pus para que pueda entrar la medicina, que sería el amor, la aceptación, ¿no? Lo que se diría, hay que ver el trauma, porque entonces hubo un trauma a lo mejor de rechazo, abandono, y entonces hay una gran herida, y entonces estoy haciendo algo para tapar esa herida como, miren que hablo 40 idiomas, bueno, no sé si 40, pero 5 idiomas. Sí, es decir, cuando busco la excelencia viene desde un lugar sano, cuando me vuelvo perfeccionista, obsesivo, viene desde un dolor, desde una energía no sana, y es donde puede... Caer en el extremo. Caer en el extremo, pero hay que sanar para operar desde una búsqueda, porque está hermoso buscar la excelencia, decir, oye, amo tanto lo que hago que quiero ser bueno, versus estoy tratando de demostrar que merezco amor, estoy tratando de ganarme la aceptación. Son como una operar con energía limpia y otra operar con una energía sucia. Ahorita que decías en el alta de una paciente, le decía yo, ok, ¿qué sigue? Y me decía, quiero ser una persona extraordinaria, quiero salir de lo ordinario. Y entonces esto, ¿no? El buscar la excelencia, el buscar desde un lugar sano, después de mucho trabajo, como bien dice Alex, llegar a esta excelencia. ¿Se puede llegar ahí? Se puede. Hay personas que no tienen grandes traumas y nada más están en su familia, vieron normal, pues, hacer la cama y hacer la tarea bien hecha. Y es normal. No todos son historias de traumas y familias alcohólicas, entonces sí se puede tener una educación o una autoeducación de voy a hacer lo mejor que pueda. Hay libros que hablan del cuatro cuerdos, por ejemplo, no sé si puedo dar aquí títulos. Sí, el don Miguel Ruiz, los cuatro cuerdos. El cuarto es hacer lo máximo que puedas, es dar tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas, aunque no te guste. Porque está súper fácil y súper padre. Ah, bueno, pues, si a mí me gusta decorar pasteles, pues, le voy a poner todo a mi esfuerzo. Pero, ¿qué pasa si no me gusta tanto hacer ejercicio? Entonces, la excelencia tiene que ver con en todas las áreas de mi vida. Y cuando es perfeccionista es solamente en un área. Entonces, así es como se puede llegar a sanar el perfeccionismo y convertirlo en excelencia, en ampliarlo a más situaciones de vida, que sea para tu más alto bien. Y entender que hago mi mejor esfuerzo con la información que tengo, con la experiencia que tengo, con la educación que tengo en ese momento. Y que a veces eso fue lo mejor que pude hacer. Y tenemos limitantes. Aceptar las limitantes con cariño y con amor propio es muy importante. Claro, y amarte con tus limitantes. Exacto. Si no, no es amor. Claro, si no, el día que yo sea perfecto me voy a amar. No, 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 no. Y sabes que sirve muchísimo y que de esto tú sabes, mindfulness. Mindfulness, la atención plena, la conciencia plena. Aquí y ahora, conciencia plena. Bueno, vamos a una pausita. Adrián Hernández del Estado de México dice, yo soy muy perfeccionista. Al grado de que si algo no sale como yo espero, me bloqueo y quiero tirar la toalla de mis proyectos. Sé que esto está mal, pero necesito saber qué puedo hacer para soltar un poco esa forma de ser. Después de mensajes, el tema continúa. Estamos en vivo en Grupo Fórmula. Volvemos. Conecta y construye a través de nuestra conversación.